Juan Royer. Inaceptable, inmoral, este empresario, se está aprovechando de la crisis para subir los precios de sus productos en Mercadona, de manera desmedida. Este individuo, está utilizando su posición dominante, en el mercado, para imponer precios exorbitantes, aprovechando la situación de vulnerabilidad de la gran mayoría de la ciudadanía. Esta conducta es deshonesta, y la denunciamos como una forma de explotación, y es considerada por la comunidad como inaceptable. En manos del gobierno, está en reconducir esta situación, este empresario en cuestión debería ser sancionado por sus acciones deshonestas, ya que están causando un gran daño a los ciudadanos y a la economía en general. Se merece nuestro desprecio. Ciudadanos, ciudadanas, no hay que comprar en Mercadona. Gracias por ver el video.